El primer reventonazo del 2019 es en Petregal, este martes primero de enero, en la Campiña Magiña, con toda la maquinaria, a su borreco. Llega en exclusiva el mejor grupo del año, el internacional grupo Coralí. Coralí de Kilder Fidel. El folclor sureño llega con la voz del amor, flor y cielo. Y a pesar de todo, desde Bolivia, llegan los reyes del ritmos a la intentación juvenil. Tenga guantitos de la esquina, y baila sin parar, con son de maje. Más de 10 horas de show en vivo, con Kilder Fidel. Coralí. Este martes primero de enero, vamos al primer reventonazo del 2019, en la Campiña Magiña. Desde las 5 de la tarde, no se repetirá.